Bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En este pequeño video tutorial es el número 2 con respecto a la aplicación web AC4IP. Recordemos que esta aplicación me va a permitir a través de Internet Explorer ver las cámaras utilizando la opción P2P que la tengo instalada, esta desde la empresa DAWA. Entonces, continuando con el video anterior, sabemos que tenemos la interfaz, recordemos que esta es la URL que tiene y yo quiero ver las cámaras. Simplemente ya en el video anterior aprendimos a añadir como añado el dispositivo a la aplicación creando un usuario, un password, etc. Y lo único que hago es que le hago clic y me aparece la imagen. De esta forma yo puedo ver las cámaras, pero hay que ir un poco más allá. Haciendo doble clic yo puedo ampliar la imagen y dejar una sola ventana. En la parte superior derecha yo veo unas herramientas. Vamos a ver para qué me sirven las herramientas y dónde se las puedo encontrar lo que hacen. La primera es hacer un zoom. Hago un zoom, grabo un pequeño video en forma local, significa en tu disco duro, tomas una imagen en un disco duro, puedes activar si tiene un canal de audio, puedes utilizar la PTZ. ¿Qué es lo que hago? Se me pone en rojo el menú y yo lo marco, haciendo clic con el primer botón, arrastro y marco el área que quiero visualizarlo. Hacerlo un zoom, por ejemplo, esto es una cámara IP. Y yo ya visualizo qué es, haciendo doble clic, regreso, regreso. Entonces, la segunda opción que tengo es local record. Voy a grabar un pequeño video en forma local. Cuando tienes que presionarle para iniciarlo y tienes que volver a presionar para detener el video de grabar. Entonces, yo presiono, si se dan cuenta, me pone un puntito rojo, significa que está grabando. Cuando yo ya termine de grabar, le vuelvo a presionar y se me desaparece el puntito rojo. Lo lógico es saber dónde se grabó. Dónde se grabó el video que acabé de hacer. Entonces, como vimos en el video anterior, yo puedo visualizar a través de esta opción y me voy donde dice archivos. Va a estar almacenado en Snarch Shop Address la dirección C, en tu carpeta C y en tu carpeta C lo que son los videos y lo que son las fotografías. Entonces, de esta forma, yo sé dónde están localizados. Localizados en el video 1, está bien explicado esta parte. Dónde está localizado, donde se va a ir almacenando. Entonces, si yo voy a la ruta, yo veo que tengo un video, es extensión DAB. Recordemos que los archivos que graban es extensión DAB de AV. Entonces, muchas de tus reproductores, cuando le vas a ejecutar, no te va a salir. Porque no es un programa que se reproduce con Windows Media Player. Entonces, son programas un poquito más especiales para reproducir esas extensiones. Y, por ejemplo, en Smart Player, yo les dejo en mi sitio web, bit.com, el área de descarga, para que se descarguen, lo instalen en su computadora y cuando ya le hagan doble clic, les ejecuten. Yo, lo único que me entiendo es que lo he hecho aquí, es hacer doble clic y ya me sale el video. Entonces, esta herramienta les dejo en mi sitio web para que puedan descargarla. Es muy útil para ver lo que son los archivos DAB, los archivos que son dados por el DVR. Sacas un respaldo de un DVR, ya sea directamente del grabador, y vas a poderlo ver a través de Smart Player. Tomas la foto, recordemos que se pone de color rojo, tomas la foto. Y, de igual forma, ya sabes que se va donde dice Snarchop. Tomas la foto, ¿en qué extensión tiene? Tiene extensión JPG. Entonces, en este caso, yo tengo dentro de mi disco Duro C, en esta ruta, tengo para poder visualizarlo. Les comparto mi sitio web. Ahí hay muchas herramientas como el Smart Player, el Player, hay muchos firmware, utilidades para redes, que ustedes lo pueden visitar y lo pueden descargar. Están probados, no tienen virus, son los que utilizo normalmente yo cuando voy a visitar a los clientes, por algún motivo necesito una herramienta, y la descargo. Esa la estoy compartiendo yo en mi sitio web. También en la parte principal de nuestra página web, bit.com.es, hay constantemente, estoy poniendo post, o sea, ingresos, sobre información actualizada. Espero que les haya gustado. Les comparto mi número, mi celular. Estoy en Guayaquil, Ecuador. Cualquier consulta o duda, si tienen algún problema, me pueden escribir a mi WhatsApp, y juntos podemos intentar solucionar el problema. Espero que les haya gustado. Ponganle me gusta. Gracias. Nosotros instalamos, vendemos sistemas de cámaras de seguridad. Nos especializamos en cámaras de seguridad. Estamos en Guayaquil, Ecuador. Vamos a ver este función. Muchas gracias. Gracias. Gracias.